Jesús Gómez hablaba del modelo de atracción y de elección, que no tiene por qué coincidir. Es decir, la sociedad nos pone unos modelos, que son los modelos masculinos y femeninos que tienen que atraer. Dice la adolescencia, Carmen, hombre, mujer y viceversa. Eso es lo que nos pone que tiene que atraer. Ahora, otra cosa es que a ti te atraiga eso. Y tú vas a elegir, en función de cómo te hayas trabajado tu identidad, si tú te has trabajado tu identidad desde una feminidad igualitaria, vas a elegir a chicos más igualitarios, si eres hetero. Si no, pues vas a elegir a chicas bolleras igualitarias o lo que sea. Si a ti te han educado como chico igualitario, vas a querer o vas a elegir, siendo heterosexual, a chicas empoderadas. Pues bien, yo le voy preguntando, en las distintas investigaciones que voy haciendo, qué modelos de atracción tienen, qué características tienen que tener, etcétera. Hoy he traído algunos ejemplos. Mirad, en la investigación que tenéis, que os ha puesto Fernando la fotocopia, yo le preguntaba el modelo de atracción que querían las chicas, ¿no? Le ponía una serie de características y tenían que situar solo cinco. Y yo, de todas las chicas que participaron, que fueron mil y pico chicos y chicas, fueron bastante equilibrados, esto es lo que más se repitió por orden de aparición. El modelo de atracción estaría compuesto, lo primero, por ser chulo, guapo, musculoso, buen cuerpo, alto, viste a la moda, tiene labia, extrovertido, deportista, popular, simpático, con moto o coche, aseado, gracioso, cariñoso, con dinero, consume alcohol y droga y lleva piercing y tatuajes. Un peligro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero esto es lo que están viendo, a través de todo lo que le estamos mostrando a través de los medios y de la sociedad. ¿Qué modelo de atracción quieren los chicos? Heterosexuales, por supuesto. Lo primero que piden es que la chica esté buena, yo le puse buen cuerpo. Guapa, activa sexualmente, no muy alta, popular, simpática y, por supuesto, depilada integralmente. Todo el vello público no se lleva. Extrovertida, fácil, aseada, que vista a la moda, delgada, fiestera, que lleve piercing y tatuajes, influenciable, pícara y romántica. Otro peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!